La nostalgia se apoderó de Guadalajara con la llegada de Soundtrack, donde Ragazzi, Pablo Portillo, Cux, Fandango, entre muchos otros, pisaron la ciudad. La verdad muy contento y yo creo que lo más importante es dar el corazón en todo lo que hacemos. Yo desde niño siempre soñé con cantar y estar arriba de un escenario. Y ahora que hoy por hoy, desde hace muchos años que se me hizo ese sueño realidad, pues cada vez que me subo para mí es un honor, un privilegio y compartir con gente tan talentosa, gente que también ha luchado toda su vida y que todos los días hace algo por seguir cantando. Pero la edad no es una limitante, pues aseguran que muchos están en su mejor época, como Pablito Ruiz. Buenas noches, nostalgia definitivamente de todo lo que viviremos el día de hoy con todos los grupos que vienen. Sí, de nostalgia y de alegría de recordar nuestra bella juventud. Que eso nos va yendo un poco, porque no, mentira, estamos mejor que nunca. La verdad me siento muy afortunado con la vida, con Dios, con la Fuente Divina, con el Creador, de poder tener esta oportunidad de poder volver a los escenarios más importantes de América, por lo menos, y de México. Y me siento afortunado y bendecido por estar, porque hemos pasado momentos muy difíciles. Con imágenes de Arturo Suárez, Kevin Casillas, Azteca Espectáculos.